¡Suscríbete al canal! Y con los brazos y pies, el molinillo es de hacer Vengan amigos a saltar, con un baile familiar para grandes y pequeños Este es un baile colosal, que los niños bailarán cuando salgan al recreo Este es el continental, vueltas y palmas darás Y con los brazos y pies, el molinillo es de hacer A cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar de parejas Los más grandes y pequeños saltarán A cambiar, a cambiar, a cambiar otra vez de pareja Volveréis así de nuevo a comenzar Vengan amigos a saltar, con un baile colosal para grandes y pequeños Este es un baile universal, que lo baila Superman cuando vuela por el cielo Este es el continental, vueltas y palmas darás Y con los brazos y pies, el molinillo es de hacer A cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar de pareja Los más grandes y pequeños saltarán Los más grandes y pequeños saltarán A cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar de pareja Los más grandes y pequeños saltarán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!